Ya le adelantaba que hoy tengo la oportunidad de abrir la conversación nuevamente con este destacado primerísimo bailarín mexicano Isaac Hernández, quien pues se ha convertido en el primer mexicano que gana el premio más importante de la danza, los Pricks Benoit de la danza, y nada más y nada menos que allá en uno de los teatros más representativos también de la danza, que es el Bolshoi de Moscú. Mi querido Isaac, primero que nada, muchísimas, muchísimas felicidades de verdad por este merecido reconocimiento a tu carrera, a tu trabajo y a tu talento. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, aquí emocionado con la respuesta que he tenido de mi país. Sí, verdaderamente ha sido muy emocionante escuchar y recibir todos esos comentarios positivos y aprovechar la oportunidad de estos espacios que se me dan ahora, pues para seguir transmitiendo este mensaje positivo sobre las artes que llevo ya promoviendo en México muchos años. Oye, no sé si lo recuerdes, esta mañana estaba yo escuchando la conversación que sostuvimos tú y yo en febrero pasado en donde estabas nominado a otros premios muy importantes que otorga la crítica ya en Londres, y mira, meses después estás recibiendo este que es prácticamente como el Oscar, digamos así, de la danza, ¿no? En un término global, este es el reconocimiento más importante. Hablábamos del de Inglaterra, ¿no? Pero este es a nivel global, creo yo, ¿no? Sí, así es. Bueno, esta mañana me desperté sintiéndome afortunado de haber vivido esta experiencia. Como tú dices, el teatro bolsillo es una catedral para nosotros, es la danza clásica en sí, representa lo más importante, bueno, mucho de lo más importante del repertorio clásico. Grandes bailarines han pisado ese escenario, entonces el simple hecho de estar ahí ya es un gran logro. Pero estaba pensando hoy por la mañana que hay muchos grandes bailarines que han terminado sus carreras sin haber recibido este reconocimiento, sin haberlo, sin haber vivido ese día que yo viví en el Bolshoi, entonces me sentía verdaderamente conmovido y agradecido por a los 28 años haber vivido eso. Fue algo bien bonito. 28 años, qué maravilla, Isaac, de verdad, muchas felicidades. Oye, ¿qué bailarines que han sido una influencia para ti han recibido el Benoit de la danza? Bueno, lo recibió Baryshnikov, para mí él ha sido bien importante, Julio Boca, que precisamente ahora estoy ensayando con él, acabo de terminar el ensayo hace unos minutos con Julio Boca y es bien bonito poder compartir las anécdotas con él de cuando él lo recibió y ahora él está emocionado de que lo haya recibido yo y son momentos históricos para la vida de un bailarín y estaba muy emocionado cuando se enteró que era el primer premio que se iba a México y lo celebramos juntos aquí, haciendo clase de ballet precisamente y preparándonos para las próximas funciones, pero ellos, esos bailarines para mí han sido una gran inspiración y ahora se puede decir que hemos logrado ese gran reto. Oye, Isaac, ahora que te escucho decir que tienes 28 años y soy consciente de que tienes esa edad y un futuro impresionantemente prometedor, pienso en si como joven, ahora que tienes los reflectores encima y que se está reconociendo de esta forma tan importante tu talento, tu carrera, no tienes la intención, porque parece que también que hay una tendencia, está pasando con la música clásica, con el bel canto, con la ópera, hay una tendencia por parte de jóvenes artistas de acercar más el arte a más gente, de volverlo un tanto más popular, más accesible. ¿Has reflexionado sobre esto, con la danza en específico? ¿Te gustaría acercar más la danza a gente más de a pie, a más gente, volverla más popular? Bueno, para mí ha sido una gran motivación eso desde el principio de mi carrera, porque yo no entendía que pudieras ir, bueno, yo a los 8 años iba a pedir algún apoyo para ir a una competencia y que pensaran que el ballet competía en las Olimpiadas, eso a mí me escandalizaba y me parecía que era importante que la gente se acercara y considera el ballet y las artes en general como algo normal, como lo es en muchas partes del mundo y eso es algo que en lo que he trabajado, como te digo, desde que empecé a bailar por esa inquietud que me creaba, el darme cuenta lo poco que sabía la gente sobre esta profesión, así que empecé a organizar eventos en el Auditorio Nacional precisamente para llegar a un público masivo, a un público que está acostumbrado a ver, no sé, a ACDC, a Madonna, a Luis Miguel en esos escenarios, que pudieran tener la opción también de ver un espectáculo excepcional de danza en el Auditorio Nacional, entonces diseñé este espectáculo que se llama Despertar, es precisamente para despertar al público mexicano a una nueva manera de ver el ballet, que los jóvenes se pudieran acercar con confianza, que lo pudieran consumir como entretenimiento y que de esa manera se fuera normalizando en nuestra sociedad, que cuando hablara sobre la danza, sobre el ballet, nos olvidáramos ya de todas esas ideas que hemos hasta cierto punto heredado de generación en generación, que cuando un niño o un joven quiera decir que quiere dedicar su vida al arte, ya los padres no le digan no, tienes que hacer algo serio, te vas a morir de hambre, sino que vayamos viéndolo a través de este ejemplo que hemos dado mi hermano y yo a través de esta profesión, de que se puede vivir una vida digna, de que se puede lograr cosas extraordinarias, de que vale la pena hacer las cosas que te hacen feliz, de que todos esos mensajes me parecen muy importantes y ahora que, como tú dices, tengo los reflectores de la atención de mi país, me gustaría hacer más énfasis en ellos y estamos en un momento de transición en México, en un momento hasta cierto punto complicado, donde me parece importante que este mensaje no sea ignorado, porque al final de cuentas las artes, la música son esencia fundamental del ser humano y creo que lo hemos ignorado ya por suficiente tiempo, creo que estamos en un lugar donde a muy poca gente nos gusta estar o que estemos de acuerdo con ello, entonces me parece que tiene que pasar a un primer plano, se tiene que considerar las artes como una gran herramienta para arreglar este tejido social que se ve tan roto en nuestro país, sobre todo y en el mundo, pero sí un mensaje más enfocado a eso, a que se voltee a ver a las artes de una manera diferente, ya creo que a través de esta historia podemos ver que son una gran herramienta para movilidad social, oportunidades, desarrollo, una mente crítica, cosas que son indispensables para que nuestro país pueda seguir avanzando de acuerdo al resto del mundo. Interesante la reflexión que hace sin duda alguna Isaac, y cuando te decía volver más popular, pensaba yo, ahora que mencionabas a esos artistas, pensaba yo, ¿qué música escuchará popular Isaac Hernández? Tú mencionabas Madonna, y yo te imaginé de repente envuelto en un proyecto, no sé si te atreverías a montar un espectáculo con música de Lady Gaga, de Michael Jackson, de la propia Madonna, no sé, música en vivo de estos artistas, interpretada por ti, no sé si te gustaría o has pensado en eso, para mí sería algo estupendo, sería algo sensacional, se me enchina la piel. No, definitivamente, sobre todo, bueno, me encantaría hacer una colaboración con Benny Barra, con Natalia Lafourcade, lo tengo en mente, ya lo tengo en mente por unos años, tengo el placer de conocer a Benny, ya se lo había planteado, lo único que nos falta es tiempo en la vida, en verdad, pero sí tengo muchas ganas de hacer cosas así, si me acompañan en el Auditorio Nacional este próximo 25 de agosto, van a poder ver eso, porque el coreógrafo, bueno, uno de los coreógrafos más importantes del mundo en este momento, se llama Billy Forsyth, él ha hecho una pieza para el English National Ballet hace unos meses con música muy conocida, se va a presentar fuera de Londres por primera vez en el Auditorio Nacional, entonces creo que va a ser una buena ventanita para las posibilidades que hay de normalizar este tipo de colaboraciones, y también, por ejemplo, mi hermano Esteban va a hacer una pieza con música de M83, también que se hizo para el San Francisco Ballet, entonces cada vez más el mundo internacional de la danza está buscando este tipo de colaboraciones para hacer un poco más accesible lo que estamos haciendo a un público joven, también hay música de White Stripes, entonces ya han habido varias colaboraciones, pero a mí me gustaría definitivamente hacer una con artistas mexicanos. Por ejemplo, perdón que haga la referencia otra vez, ¿veías a Michael Jackson cuando bailaba? O sea, ¿lo llegaste a ver? Sí, definitivamente, de hecho, de hecho uno de los primeros solos que a mí me coreografiaron para las competencias era con la canción The Bad de Michael Jackson. Ah, The Bad. No Bad. Sí. Qué cosa tan curiosa. A eso iba, fíjate, y qué bueno que esté, no andamos tan perdidos entonces, ¿no? Creo que es una muy buena oportunidad la que se está abriendo hoy, y qué bueno que ya la hayas visualizado, Isaac, porque creo que puede ser un espectáculo por demás interesante y además que causaría un impacto sumamente positivo en la sociedad, sobre todo en los jóvenes, y con respecto a lo que tú haces mención con mucha precisión y con mucha inteligencia, Isaac. Ojalá que pronto estemos viendo eso. Que estemos viendo eso, ¿eh? Oye, han valido la pena todos los sacrificios, me imagino, hasta ahora, porque hay que reconocerlo y hay que decirlo también con todas sus letras, ¿no? La vida del bailarín, de la bailarina de ballet, fuera de los escenarios, es una vida muy dura, Isaac. Mira, si te lo digo honestamente, mientras más tiempo pasa, paso yo en este mundo, yo entiendo que la vida es dura, en realidad. En general. Es todo lo que vale la pena en esta vida, en general, ¿sí? Hacer, cuando quieres lograr algo importante, vas a pasar trabajo. Es una vida, así ha sido yo, mucho tiempo siendo difícil. Entonces, de hecho, yo me considero afortunado de poder vivir esta vida a través del ballet, de la danza, porque es una fortuna poder decir que tu trabajo es ser bailarín. Eso hasta no tiene sentido para muchas realidades que se viven hoy en día. Entonces, a mí no me gusta hacer ese tipo de comparaciones, porque así ha sido una vida que ha tenido ciertos sacrificios. He tenido que vivir lejos de mi familia desde los 13 años. Viajo casi todo el año, pero a la vez me da muchísimo a cambio, me hace feliz. Es un privilegio hacer lo que te gusta en esta vida y yo lo he tenido desde que tengo ocho años. Entonces, más que nada estoy agradecido por esas oportunidades que me ha dado el ballet y por eso me parece importante que los jóvenes vean también esa realidad, que sí es difícil, es cansado, es físicamente muy demandante, pero vale la pena porque a través de ello puedes ser feliz. Deberías de recorrer el país con este mensaje a manera de conferencias, Isaac. Es indispensable una voz como tuya, de un joven mexicano de 28 años, con esta manera de percibir la vida, de percibir el trabajo, de percibir a su país. Te felicito por eso y me siento privilegiado por tener la oportunidad de platicar contigo y espero siempre poder tener esta comunicación, Isaac. Muchísimas felicidades por este merecido reconocimiento del Benoit de la Danza. Muchas gracias, un abrazo. Espero vernos pronto en México. Yo espero que así sea. ¿Cuándo vienes entonces? ¿Lo reiteramos? El 25 de agosto estoy en el Auditorio Nacional. Me encantaría si tú también me puedes acompañar esa noche. Creo que va a ser muy especial poder traer el premio a México y compartirlo con 10 mil personas ahí en el auditorio. Espero poderte dar un abrazo personalmente. Mientras te lo mando vía telefónica, Isaac, y felicidades de nuevo. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Vaya, de verdad, qué placer conversar con alguien como Isaac Hernández. Es el primer mexicano que gana el premio más importante de la danza en el mundo. Los Pricks Benoit de la Danza.